En horas de la madrugada, la Policía Nacional con sus unidades especiales, como ya lo dijo el señor Gobernador, hicieron un operativo de gran impacto, donde proceden a incautar 8 toneladas, 187 kilogramos, en los cantones de Isidro Ayora y Salitre. ¿Cómo se procede con esta incautación? Después de varios meses de investigación de la UIACE, que es la Unidad de Investigación Aquidrogas, en coordinación con la Unión Europea, ven que un vehículo salía de una finca. El rato es que las policías que han interceptado les se dan a la fuga y hacen un operativo de seguimiento de manera ininterrumpida y lo interceptan. Al realizar un registro al vehículo, lo encuentran en su interior casi media tonelada de droga. Los vehículos del vehículo y en compañía del señor fiscal de turno, ingresan a la finca y en uno de estos establecimientos encuentran otra media tonelada. Y gracias al trabajo, a la minuciosidad de los señores agentes de esta unidad, encuentran varios documentos en el vehículo, encuentran que tienen arrendado un domicilio al interior de una urbanización. La Castilla, en el sector de Salitre, donde van inmediatamente, ingresan al sector y encuentran en el mismo 7 toneladas, 7.200 toneladas de paquetes rectangulares, en cuyo interior tenían sustancia blanquecina, que realizada la prueba de campo da para positivo para cocaína. Sumando esta discautación y nos dan un total de 8.187 paquetes, que quiere decir 8 toneladas, 187 kilogramos. Es el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Aparte de esto, tenemos cuatro detenidos. Los detenidos son el señor Víctor Hugo, PM, ecuatoriano, Mario Iden, H.M., ecuatoriano, Detsy Maribel, MS, ecuatoriano, y Rodrigo Nolasco, BL, colombiano. No tienen antecedentes. De la misma forma, fueron detenidos en diferentes puntos. Uno en el vehículo y los tres en la finca. Igualmente, encontramos al interior de la finca, encontramos una cartuchera y al interior del domicilio, en la urbanización, encontramos una pistola con siete municiones, calibre 9 milímetros. Es el trabajo que viene realizando la Policía Nacional con el fin de combatir. Según las investigaciones, este domicilio fue arrendado a mediados de diciembre del año pasado. Entonces, sus trabajos. Ustedes saben que estas bandas delincuenciales que tienen el poder del dinero hacen cosas maravillosas, entre comillas, ¿no? Con el fin de despistar el trabajo de la Policía Nacional. Están arrendando domicilios al interior de urbanizaciones de clase media. Con el dinero que tienen, van a hacer muchas cosas. Pero aquí es gracias al trabajo, gracias al equipo de inteligencia, gracias al equipo investigativo de la Policía Nacional que se puede dar con este tipo de eventos. ¿En qué parte de la vivienda escondían las sustancias? Justamente en la sala. En la sala y otros cuartos más del domicilio. ¿Los cuatro detenidos son propietarios de la pinta que son? Eso se podrá saber en las investigaciones con la Fiscalía General del Estado. Igualmente, tenemos el vehículo incautado que es un Mitsubishi, donde se controla casi media tonelada de droga. Es un vehículo tipo modelo montero de placas GQB 0704 Mitsubishi, color plateado. General, el camión que ustedes al principio lograron ubicarlo, ¿iba en dirección hacia la pinta o se dirigía para acá al puerto principal? No, es un camión, no es camión, es un automóvil, un Jeep, Mitsubishi. Ahí se encuentra casi media tonelada dentro de unos arcos de yute. Ah, ok. ¿La droga era procesada en esta pinta o cuál era la figura? Aquí en el país no procesa droga. La droga ingresa de los países vecinos. Esa droga se presume que tiene que haber ingresado desde el país del norte, del país de Colombia. Lo que hacen los narcotraficantes o microtraficantes primero van acopiando en partes rurales de la provincia y poco a poco van ingresando hacia el centro de la ciudad para posterior tratar de ingresar a los diferentes contenedores, a los diferentes puertos y tratar de contaminar los contenedores que avancen hacia Europa o al norte del continente. Para tener algo claro, la droga primero llegaba a la pinta y de la finca pasaban los vecinos. Así es, primero llegan a las partes rurales como es la finca, de la finca a la urbanización más o menos hay como 15 a 30 minutos de distancia. Entonces, posterior de la urbanización tratan de sacar la droga hacia los diferentes puertos y de acá de Guayaquil. ¿Se conoce más o menos cuál sería el destino de esta sustancia? Se tiene conocimiento que esa droga iba para Europa.